10 consejos de Steve Jobs para emprendedores Ahora es el momento Las condiciones para aprender nunca serán al 100% favorables El momento perfecto es ahora Hay que arriesgar e intentar Aprender del fracaso A veces cuando innovas cometes errores Es mejor admitirlos rápidamente y seguir adelante apostando por otras ideas Crear calidad No dejes las cosas a medias, no te conformes con lo que hay Aspira a más, pero sin detenerte Mantén una plantilla reducida Tenga una relación cercana con tus empleados Hazlos sentir parte del proyecto Y se comprometerán con los resultados Seducir a socios y trabajadores Sé carismático Contagia tu entusiasmo a tus trabajadores E incentívalos en lugar de castigarlos para motivarlos Arriesgar por la idea Ser el más rico del cementerio no importa Pero ir a la cama por la noche sintiendo que has hecho algo maravilloso Maravilloso sí que es importante Fichar a los mejores La selección de tu equipo es muy importante Forma un buen grupo humano donde cada uno aporte lo suyo Investigar, observar, aprender Conoce el mercado en el que te quieres mover Detecta la competencia, investigala Y aprende de ella Seguir tu intuición Haz las cosas que te gustan Aunque de momento no sepas por qué te atraen No te cortes las alas Sigue tu intuición Hacer lo que te apasiona La única forma de hacer bien tu trabajo es amando lo que haces Si todavía no lo has encontrado Sigue buscando